Entonces, muchas cosas que estaban en Mar del Plata, había conocido al mar, cosas que a uno le hacían olvidar de dónde estaba y los amigos que había dejado. Venir a Mar del Plata era como hoy ir a Miami o a otro lugar. Entonces, estaba como la ciudad de Argentina. Para mí, la ciudad argentina en ese momento era Mar del Plata, con todo lo que se hablaba, con el basque. Me sentí muy bien y me adapté bastante rápido. Salía porque tenía 18 años, 19 años y me gustaba salir. Tenía un grupo de amigos muy lindos. Pero en ningún momento saqué de mi cabeza el objetivo que era el basque. Así que tuve mis mejores temporadas con respecto a números, la tuve en Quilmes. Entonces, no se me cruzó decir, voy a dedicarme más a esto que al basque. No, siempre seguía entrenando, yendo al gimnasio. Y me tomaba mi tiempo para estar con mis amigos también. En su primera temporada en Boca, pierde la final ante Atenas de Córdoba, promediando 16,3 puntos, 8 rebotes y un 65% en tiros de 2 puntos. El paso a Boca fue un gran paso porque pasé al mejor club, a la mejor institución de lo que es el país. Habíamos formado un equipo muy lindo, muy competitivo. Nos propusimos llegar a la final, lo logramos. Pero cuando tuvimos la oportunidad de salir campeón, es como que dejamos cero en equipo, ¿no? Durante toda la liga fuimos muy buen equipo, jugamos una semifinal contra Independiente de Pico, donde ganamos muy bien jugando en equipo. Y llegamos a la final con Atenas, y Atenas demostró que dentro de la cancha eran 5 jugadores. Y Boca demostró que era pura individualidad y que no supimos hacer, digamos, ni defender como equipo, ni atacar como un equipo. Bueno, a mí me descubren a neumonitis pulmonar que me impedía jugar durante dos meses. Bueno, tenía, digamos, la parte médica de tener que estar parado y me dieron un permiso como para venir a Mar del Plata, descansar, ya que no iba a estar jugando, ni iba a hacer nada. Pero bueno, yo me fui a pescar y para ir a pescar dentro de la reglamentación del club o hacer cualquier otra actividad o ir a otro lado, tendría que estar con el permiso del club. Pero bueno, yo me fui a pescar y ellos decidieron de que, bueno, me tenía que cortar por no haber pedido permiso para ir a cierto lugar. Fue el paso más amargo de mi carrera porque nunca pensé que yo podía terminar... digamos que me hubieran cortado antes de que termine la liga en un equipo y menos en Boca Juniors. Entonces me sirvió de mucho porque lo tomé como experiencia, me maduró en muchas cosas, me hizo dar cuenta de realmente la gente que estaba conmigo en ese momento, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando vos te va bien están todos con vos, pero cuando está mal vos te das cuenta que podés contar con los dedos de tu mano la gente que te apoya y que te quiere. En el próximo bloque, Rubén Volkowiski revive su hora más gloriosa, campeón con Estudiantes de la Barría. Siempre junto a la celeste y blanca. Barría logró su mejor producción, 16,5 puntos, 7,1 rebotes, 62,6, el porcentaje en dobles para ser elegido el mejor de la temporada. En ese equipo me hicieron sentir nuevamente parte del basque, formé un protagonismo con todos los jugadores muy importantes en Argentina porque al poco tiempo todos los clubes nos respetaban. Atena nos respetaba, nos respetaba a Boca, que son las instituciones más grandes que tiene el basque hoy. Y ellos ya sabían que el cruzarnos con nosotros sabían que ya podían ganar, pero también que podían perder. Yo lo extraño, pero en el sentido de la persona. Yo lo extraño a él porque, bueno, la verdad que se había hecho un grupo bárbaro y nos llevábamos muy bien. Pero, bueno, como jugador creo que el equipo tuvo muchas alternativas y no lo extraña como necesidad. Pero por ahí, bueno, sí, obviamente me hubiera gustado que esté. Una vez que se cortó la luz en toda la barría a las 8 de la noche, un problema no sé en qué lugar de la provincia de Buenos Aires, estuvimos como 3 horas, 4 horas sin luz. Justo él estaba haciendo pesas por su cuenta. Y, bueno, obviamente el del gimnasio dijo, bueno, muchachos, se terminó la hora de trabajo y él le pidió que le faltaba media hora de trabajo, así que puso su camioneta con la luz alta arriba de la vereda enfocando el gimnasio y siguió trabajando con la luz de la camioneta hasta que terminó su rutina. Así es él, ¿no? Rubén Volkowiski fue determinante en la serie ante Atenas de Córdoba. Por eso fue elegido el más valioso de la serie final. Pero él tuvo motivos para festejar este título con estudiantes. Lo festejé el doble, porque venía de que me habían echado de boca y que, bueno, venía con una oportunidad en la barría y en un equipo donde casi nadie daba nada, porque había jugadores que, bueno, la mayoría pasaron por club importante y que fueron cortados, que no le querían hacer un contrato nuevo. Y fuimos todos a la barría y salimos campeones. Le ganamos una final a Atenas, donde Atenas era históricamente el equipo más fuerte. y lo disfrutamos como nada, porque nosotros, el grupo ese sabía las cosas que habíamos pasado y cómo habíamos entrenado para conseguir ese campeonato. En el próximo bloque, Volkowiski nos habla de su paso por la selección argentina de mayores. Aquí vemos el aporte estadístico de Rubén Volkowiski en la selección mayor de Argentina desde que debutó en el campeonato sudamericano de 1993 con apenas 20 años de edad. Todos los jugadores que a nivel internacional son alguien, lo deben a la selección porque uno se muestra y usa como cartel la selección al jugar torneos. Entonces, el ponerse la camiseta de la selección tiene que ser un orgullo para todo jugador, ya sea argentino o de más países. En perspectiva hay muchas porque hay un equipo ya que no se tuvo otro año, más allá que es otra época, el básquetbol va mejorando año a año, pero se tiene un equipo con mucha jerarquía y mucha experiencia internacional. Pero bueno, yo creo que los torneos o los logros se consiguen siendo un equipo dentro de la cancha y nosotros, a toda esa experiencia y talento que tiene el equipo tenemos que sumarle el ser un equipo para defender 5 y atacar 5. Estos son los compromisos que en el 2001 tendrá la selección nacional argentina y que usted podrá disfrutar a través de ESPN. El sudamericano, en la ciudad de Valdivia, en Chile, del 20 al 29 de julio, después el torneo Super 4 en el Estadio de Ferro en Buenos Aires, del 10 al 12 de agosto, y para cerrar, el torneo premundial en Neuquén, del 16 al 26 de agosto. El básquet creció en Argentina muchísimo, por eso han salido grandes jugadores y hay muchos que están en Europa. Pero bueno, tiene que crecer día a día y tiene que dar la mano necesaria para que los clubes tengan, digamos, el apoyo de alguien, ya sea de la asociación del club o de la confederación, para que, bueno, sigan saliendo jugadores y se siga mejorando día a día para que el día de mañana la selección sea más fuerte. En el próximo bloque, Rubén Volkowiski nos habla de su experiencia más importante en la NBA. En la primera temporada de experiencia en la NBA, Volkowiski jugó 34 partidos con 2,2 puntos, 1,4 rebotes de promedio buscando la adaptación entre los mejores. El argentino se convirtió en el primer jugador nacional en firmar un contrato con un equipo de la NBA. Pero, escuchemos cómo nace esta historia en la NBA. Me llaman por teléfono que había un contacto de un agente argentino con un reclutador de los Sonics y que me había mostrado un video y que, bueno, querían verla o probarme en la liga de verano para ver cómo yo podía rendir al equipo. Así que le dije que en ese momento como estaba allá mucho no creía, digo, que me vengan a buscar la NBA para ir. No me cerraba, pero bueno, me insistió tanto mi señora y mi suegro, el papá de Mariana, que, bueno, no perdía nada con ir, ¿no? Tenía que ir y ver qué pasaba. Total, el no ya lo tenía. Tenía que ir por el sí y tuve la suerte de que, bueno, le gusté al técnico, me vieron condiciones por ahí para que estén en el equipo y, gracias a Dios, tuve la oportunidad para regresar en octubre al campus de veteranos, pero yo, sin saberlo, ellos ya me tenían dentro del equipo, ¿no? Después de la práctica se me arrima Westphal y me dice tenés que empezar a buscar departamento y se reía y yo y yo quería yo quería entender qué era que estaba dentro del equipo, no quería entender otra cosa, entonces como yo todavía al inglés en ese momento no entendía, todavía no lo entiendo, no lo entiendo más o menos, en ese momento lo entendía menos y estaba uno de los pibes que es argentino que trabaja en los son y se me arrima y decirle que que tiene que buscar departamento porque ya es parte del equipo y para mí fue algo algo increíble, tenía ganas de correr a contar a mi señor así que salí corriendo se lo conté y nos pusimos muy contentos los dos. El guante Ewin con el compromiso Imaginate verlo a Ewin o a Peyton durante tanto tiempo por la televisión en NBA que son los monstruos que son los jugadores top de la NBA y en un momento abrir los ojos y tenerlo al lado tuyo o que entrar y que Ewin te salude cuando él se va que venga y te salude cosas que bueno si vos me preguntabas hace un año exactamente si un año atrás yo te diría que imposible que nunca se me daría. el argentino Rubén Wolkowiczki recibe la descarga de Desmond Mason y en sexta nunca hice una declaración de lo que se dice acá en Argentina de que había racismo lo que sí él en los partidos pedía que los jugadores tengan energía energía que sea energía negra porque eran jugadores negros o energía blanca porque son jugadores blancos pero en ningún momento fue referirme a mí o a Benberry yo hice yo hice el comentario porque me preguntaron qué es lo que decía Mike Miller Mike Miller decía eso en la charla técnica o después un partido pero nunca fue algo de racismo porque yo creo que si él hace eso él sabe que que en Estados Unidos y más en la NBA puede ser castigado muy duro así que no no se le debe cruzar ni por la cabeza tratar de de afectarme en algo así a mí o a un jugador de color Peyton el guante Peyton llegando a los 7 puntos en este momento se transformó como en un sueño hecho realidad por el hecho de estar en la NBA se transformó en mucho en muchas metas que me propuse cada vez que se me cumplía una porque nunca me puse dos metas seguidas siempre fui paso a paso y pensando bien claro en lo que quería y peleaba por eso hay cosas por ahí que no se me dieron y hay cosas que se me dieron muy importantes como me presentó la oportunidad de irme a la NBA me lo puse como meta y lo pude conseguir después de la pausa nos metemos en la intimidad de Volco Whisky espacios para alguna distracción que le permita relajarse mi única novia o la única chiva que salí y que hoy sigo es Mariana conocí personas pero no no que me puse bien ni que me haya enamorado cuando me enamoré de ella cuando lo vi por primera vez me impresionó mucho lo grande y lo alto que era y nos hicimos muy amigos y nada él necesitaba es como que venía a mi casa encontró una familia que por ahí él necesitaba que había dejado su familia cuando vino a jugar a Mar del Plata y es como que encontró en mi familia por ahí lo que él había lo que añoraba ¿no? de esos años pero nos hicimos muy amigos bueno y con el tiempo empezó otra relación ¿no? y yo siempre le digo qué orgullo para Tomás el día de mañana ¿no? ver a lo que bueno lo que fue el padre ¿no? en unos años cuando él tenga 15 20 años decir lo que fue mi papá lo que hizo lo que logró con todo el sacrificio porque él está o sea en esto desde los 15 años entonces y siempre nada le fue fácil a él siempre a base de sacrificio de mucho entrenamiento o sea hemos sacrificado por ahí cosas por su entrenamiento por su por su carrera Mariana queda embarazada y bueno no estaba aunque si es varón es nena y los dos decíamos que sea varón y yo todavía no sabía el sexo y yo le compré todas las cosas para varón y gracias a Dios salió varón si no tendría que esperar para el próximo y la pesca para mí mira yo pesco desde que tengo 4 años más o menos 3, 4 años o 5 que mi papá me llevó a pescar y siempre me gustó y ahora lo uso como como una terapia o como un algo para relajarme porque me encanta sentarme a un lugar donde pueda tirar una caña a pescar y te desenchufar y te olvidar de todo y estás vos la caña el pescado y el mar o el río entonces no no hay nadie que te que te esté poniendo cosas malas o pensando algo malo sino desenchufar de todos y disfrutar porque yo lo disfruto porque yo lo disfruto muchísimo bien sabés que pensé que ese hobby me hizo crecer en mi carrera y hoy gracias a ese hobby estoy donde estoy porque si no fuera porque fui a pescar no me hubieran echado y si no me hubieran echado no me hubiera dado cuenta de muchas cosas y no hubiera ido a la barría y de la barría no me hubiera ido a la NBA y y me enteré que me iba a la NBA cuando estaba pescando así que aparte me trae suerte a lo largo de esta media hora recorrimos la trayectoria y la intimidad de Rubén Volkowiski el basquetbolista argentino que esta temporada logró el sueño de llegar a la NBA pero no se olvide que este año usted podrá verlo nuevamente con la camiseta de la selección nacional en el intento por llevar al basquetbol argentino al mundial de Indianápolis en el año 2002 Volkowiski uno de los máximos representantes del basquetbol argentino uno de los basquetbolistas de nivel internacional que produjo la liga nacional de basquetbol de nuestro país esta fue una presentación especial de ESPN el líder mundial en deportes para mayor información conéctese a ESPNdeportes.com de la selección de los